La senadora Cristina Fernández, que yo como soy un despistado no tenía ni idea, y fui porque me parecía divertido, yo había hecho ya dos desfiles en el consulado, claro está Regio, porque cuando me tocó los desfiles a mí era un horror, tuvimos que limpiar antes. Y entonces llegó una charla para empresarios y invitados especiales, y entonces estaba Paloma Herrera también, como invitada, así como representante de la Argentina para darle un poco de glamour y de algo a todo eso. Y entonces el consul, que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, que lo conocía, que era agregado cultural cuando hice mi primer desfile en Washington, entonces me dijo, ustedes no bajen, quédense arriba, así les presento en mi escritorio.